Hola, estamos en Visto. Este es un podcast de conversación sobre películas realizado con audios de Whatsapp. Yo soy el Lucho y en esta ocasión vamos a hacer un capítulo distinto y no necesariamente por la película de la cual vamos a hablar, sino porque tendrá una dinámica distinta. Vamos a experimentar porque en vez de conversar dos personas, esta vez vamos a conversar cinco. Así que las voces que van a escuchar aparte de la mía van a ser las de Matías, Hernán, Eduardo y Mauricio. Bueno, mis amigos me propusieron conversar en esta ocasión de la película del 2011, Human Centipede 2, The Full Sequence. Bueno, antes de que los conozcan, les voy a hacer un mini resumen de esta película. Bueno, comprenderán que para que haya una 2 hubo alguna vez una 1, así que para quienes no lo sepan, en el 2009 apareció una película que tuvo relativo éxito en el género del horror, que se llama El Cienpies Humano, The Human Centipede. Es una película europea, escatológica total y que trata de un doctor, un ex nazi, que tiene una ocurrente idea de unir a personas conectándoles la boca con el ano, generando como un sistema digestivo común. O sea, lo que come el primero pasa por el segundo y lo termina cagando el tercero. Bueno, entonces, esta película que vamos a comentar ahora, la número 2, es de un guardia de seguridad de un estacionamiento que está obsesionado con la película número 1, la primera versión, y comienza a realizar su versión de este experimento, aunque sin conocimientos médicos y con un número mayor de personas también. Así que es un psicópata de temer. Bueno, así que con esa mini presentación, los saludo chiquillos, un gusto que estén participando del podcast. Así que preséntense para que ubiquen sus voces y aprovechen de darme una pequeña impresión personal de lo que les parece la peli, y ahí ya poder arrancar en más detalles con esta obra. Hola Lucho, soy Hernán. Bueno, gracias por invitarnos a participar en esta versión coral de Visto. Nos interesaba a nosotros participar. Como primera impresión de la película, no es una mala película, es parte de una trilogía incluso. Vamos a hablar más centrado en la número 2, pero hay una tercera parte, probablemente la más floja de las tres. Básicamente vamos a hablar de la 2, por lo menos a mí parecer, la más completa de las películas, por varios aspectos que yo creo que vamos a ir desarrollando a poquito. Así que le dejo el paso a un segundo muchacho que se presente. Hola, hola. Me presento. Yo soy Mauricio. Muchas gracias, primero que todo, a Lucho por invitarme a participar en este podcast y por invitarme a comentar esta hermosa película. A mí me parece la mejor de las tres. Se puede ver completamente independiente de las otras dos. Es totalmente autocontenida. Y a mí me pareció que es una película muy, muy, muy genial. Muy larraja, muy redonda, está muy bien hecha. Y cada escena, digamos, es una hermosa viñeta en la vida de nuestro entrañable protagonista, del cual seguramente también vamos a escuchar más a lo largo del podcast. Hola jóvenes, me presento hoy Matías. Una primera impresión de la película, un universo por sí mismo. De hecho, lo interesante de la trilogía es que cada película es una película de la interior, por así decirlo. Es como una especie de cita constante de sí mismo. Y que tiene un montón de maravillas y delicias que obviamente tenemos que empezar a comentar. Hola Hernán, hola Lucho, hola Matías, hola Mauricio. Hola, gracias por dejarme opinar en este programa dedicado a Human Centiped. Una gran película, merece ser vista por todo. Gracias, gracias. Bueno, antes de filetearla, quería comentar mi impresión también. El cine de horror, o este tipo de cine a veces hasta asqueroso, no es lo que más veo ni lo que más consumo. Pero bueno, es parte igual de las cosas que uno se enfrenta, ¿cierto? Ustedes ahí son los más capos. Y debo decir que cuando yo vi la primera, la vi porque me pareció atractiva la idea, pero pensé que iba a ser solo la idea. Pero encontré que estaba súper bien ejecutada. O sea, la primera película me sorprendió de que era súper coherente, el personaje principal estaba súper bien delineado, bien actuado. Y técnicamente estaba bien, es una película que funciona. Y que además tenía la capacidad de manejar bien qué mostrar y cuánto mostrar. Porque al principio dejarte la imaginación y bueno, después muestra lo que uno quiere ver también. En ese sentido, me sorprendió gratamente. Y cuando me enfrenté ahora a ver la segunda, también tenía un prejuicio de que no la había querido ver, porque pensé que era igual que la primera, pero con más gente. Entonces, era como ya agotar el asunto, pero siento que al revés, que abrió las posibilidades. Porque el director, que es este holandés que se llama Tom Six, lo hacía súper valiente en querer hacer algo totalmente distinto. En cuanto a la estética, ¿cierto? Que es otra la forma. Y en cuanto también al perfil del psicópata. Es otra película, podría ser otro director, de hecho. Y la tercera también es distinta. Entonces, me parece que es un tipo que, sin duda, bebe de harto cine. Para poder plantearse las posibilidades que tiene esta idea, porque es lo único que conduce a la trilogía. Les quería proponer entonces que antes de hablar de los personajes, o de cierta escena, o alguna interpretación, mencionar el tema de la estética, que creo que no es menor. Aquí está hecha en un blanco y negro, está súper bien fotografiado. Y mi impresión es que tiene que ver, más que nada, con que en colores, toda esta viscosidad de, no sé, de la caca, de la sangre, del vómito, qué sé yo, se puede ver más falso. Entonces, el blanco y negro hace que uno complete y le dé más realismo. Es una técnica que, de hecho, ocupó Scorsese más a toro salvaje también. Bueno, y también creo que hay una cita de psicosis por ahí, entonces, quizás hayan referencias también ahí, que haya decidido hacerlo blanco y negro. No sé qué opinan usted. Yo entiendo que la película no fue filmada originalmente en blanco y negro. Lo que tú decías acerca de evitar que se vea más falso la sangre, todo lo escatológico, yo creo que Tom Six la lleva al blanco y negro para reducir la violencia de la escena. De cierta manera, a pesar de que la película es una película que te quiere venir a golpear fuerte en la cabeza, y no se viene con chicas en eso, sí, por lo menos tuvo el cuidado de hacerla en blanco y negro para reducir toda esta violencia que trae ver mierda y ver sangre buena por todos lados. No sé si el director o los productores lo habrán visto, pero claro, como que históricamente, o ahora en la época contemporánea, la gente es más reacia a ver cine en blanco y negro, pero por lo menos en esta película funciona súper bien. Una, porque claro, redujo la violencia, pero más que nada yo creo que el director se pega una ola de hacer un llamado al expresionismo, pero contemporáneo. Y si es que lo llegaba a hacer ocupando las técnicas actuales o las técnicas de su momento, que era básicamente hacer cine en color con alta definición, se iba a acercar al realismo. Y a mí me da la impresión de que a pesar de que la película es bien potente visualmente y al final un personaje que está súper bien desarrollado, que uno lo siente como un humano de verdad y que incluso uno se podría llegar a internecer con este psicópata de mierda, igual quiere alejarse un poco de este realismo. No sé, ¿qué opinan? Para empezar les voy a decir que la película originalmente sí fue filmada en color. Existe de hecho una versión en color, yo la vi, pero el director Tom Six quiso presentarla en blanco y negro por una razón estética. Como se decía Hernán, quizás también por disminuir un poco la violencia, pero también para darle un toque artístico en particular. Creo que también el mismo director lo nombró, pero también se compara mucho con Eraserhead. Yo la compararía también con otra película en blanco y negro que tiene mucho que ver con la carne, que es Tetsuo, donde es toda una construcción de un ser de metal, aceite, sangre, y en este caso es una construcción de un ser de carne y mierda y sangre hermoso. Yo diría que la versión en colores le da un toque completamente distinto a la película, le da un tono muy diferente. Ya no es ese como ambiente oscuro de Eraserhead, pero pasa a ser algo así como un capítulo cualquiera de la serie japonesa de Guinea Pig, o de alguna de estas películas tipo categoría 3 de los 70 en Hong Kong, o sea, con sangre totalmente en exceso y violencia. O sea, un slasher, pero totalmente over the top. Efectivamente, la estética de blanco y negro, yo creo que además de todo el humor intrínseco de la película, es una de las cosas que llama la atención. Pero es verdad que uno puede hacer esas comparaciones con Eraserhead, con Psicosi, con Tetsuo. Bueno, y recordando que mencionan al mismo Tarantino en la película, con la escena en blanco y negro de Kilby, que es esta idea de suavizar un poco todas las partes fluidas, pero también le da un toque bastante más macabro, bastante más onírico, por así decirlo. Yo también vi la versión en colores, y pierde un poquito como la mente pesadilla que tiene cuando está en blanco y negro, porque la mente pesadilla no es solamente por la parte más que nada orgánica, por toda esa muestra de entraña y cosas por el estilo, sino que también por todo el ambiente psicológico que intenta mostrar tanto al personaje como a los personajes que lo rodean. Entonces, en blanco y negro funciona mucho mejor siempre todos estos mundos de pesadilla. Entonces, esa comparación con Eraserhead es notable. De hecho, hay varios elementos de Eraserhead que uno tendría que empezar a notar y empezar a hacer alguna comparación así como una tablita. No es para decir que obviamente sea algo artísticamente comparable, pero sí tiene elementos que parece tener copiables. Y también hay otra cosa aparte de esa estética de color. También hay otro tipo de estética, no solamente en la parte de los asesinatos, sino como en la parte ya más de la casa. Como que me recuerda mucho también estas películas de Europa del Este, así como estas casas bien derruidas, oxidadas, todo te lo da a entender de que uno está en un ambiente destruido en todos los sentidos. Ahora habría que preguntarle si a alguien más hace sentido esa comparación también, como de Psicosis, Eraserhead, Suho, Kineapig, de repente las piezas son como las piezas de Svanmeier, una cosa así. No sé qué dirá algún otro contertulio, si le generó alguna sensación en sus entrañas, todo lo que estaba observando. El personaje principal, dejando fuera toda la estética, que es real. O sea, el blanco y negro te da una sensación de pesadilla, tiene referencia a Psicosis, es expresionista, y te sueliza la violencia. Todo eso es real. Ahora, lo que yo creo que le da la gran caché a la película es Martin, el protagonista. Martin tiene que sortear la ida con dificultad. Es aplastado por su madre, es abusado por su guiatra, pero tiene una revancha, y la revancha es Human Centipede, la primera película. Gracias a esa película, él la ve, desea imitarla. Human Centipede. Es una especie de mousse de chocolate, hecho de caca y semen. Para toda la gente que lo ve, puede ser asqueroso, puede ser revelador. Human Centipede. Tiene a Martin como principal protagonista, lo resuelve todo visualmente, sin ayuda de ninguna palabra, excepto a chiquillos, y, y, y. Lo logra hacer y lo resuelve todo perfecto. Él es el ángel exterminador de la película. Él logra, con el blanco y negro, y con rudimentarias armas, hacer una cadena full sequence con mucha gente, gente muy distinta, gente que él suyuga, que él psíquicamente, como lo han poseído, él las posee. Una película espectacular. No sé qué más decir. Me internece. Bueno, justamente quería que hablaras un poco del protagonista. Creo que también la película no sería la misma sin él. Todo tiene que ver con él. Todo este mundo tenebroso, oscuro, de sombra, ¿cierto? Todo está en la cabeza de él también. Entendemos que estamos viendo una película que también ocurre en su cabeza, ¿cierto? Entonces, me gustaría ahí que conversara a Motel porque, a diferencia de la primera película, donde el psicópata es alguien mucho más sofisticado, ¿cierto? Más parecido a un Hannibal Lecter. En este caso, algo mucho más visceral y además con poca pericia. Y está desarrollado estos traumas también. Entonces, sin duda que es un personaje inolvidable. Mira, lo visceral, lo menos sofisticado y lo inolvidable del personaje principal, yo creo que es indudable. Que resuelva todo visualmente sin emitir palabras, bueno, y que solamente haga unos gemidos, pero que así te haga entender al personaje entero como una historia redonda, bueno, es algo increíble. Esto que el personaje es inolvidable claramente pasa y claramente también yo creo que te trae a la memoria otros grandes personajes de la historia del cine. Obviamente, si ya empiezo a atar los cabos que tiré al principio y yo postulando que era como, no sé, una especie de expresionismo contemporáneo, ¿cachai? Si tú vas y que toda la película pase en su cabeza, que todo haya transcurrido en la imaginación de nuestro querido Martin, te lleva a los inicios de expresionistas del cine y te rememora Caligari, donde también hay grandes personajes que también quizás en su momento fueron tan rupturistas como lo que pretende Tom Six en esta película. No estoy comparando ni estoy diciendo que están a la misma altura, pero claro, yo siento que este weón hizo una especie de homenaje a este cine antiguo y a este cine tan recordado como es ese. Bueno, hay muchas, demasiadas cosas que comentar de este personaje. El actor, bueno, ya se ha dicho muchas veces que está increíble, o sea, la cagó el weón sin hablar básicamente nada excepto los sonidos que ya los reprodujo excelentemente Eduardo, puede proyectar tantas emociones y mostrar un personaje tan entrañable. Además que hay algo especial en este personaje, no solo por su fijación con sus genitales, y es que entre todos los personajes el único personaje que es querible y que uno puede relacionarse es con Martin. Es decir, el resto de los personajes de la película, las víctimas, el doctor que se lo quiere culear, todos son pero absolutamente odiables. Uno realmente está feliz que los hagan mierda, o sea, por ejemplo, la mina con el weón que están gritando afuera del estacionamiento, la mina ahí discutiendo, bla, 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 bla. Es un placer ver cómo Martin le pega el fierrazo en la nuca a los weones. El weón tatuado que vive en la pieza de arriba, la mamá de Martin sobre todo, weón, que también es una cosa catártica cuando Martin va y le saca la chucha y le revienta el cráneo, weón, que al final te hace, digamos, querer en cierto modo al asesino. Es verdad eso. Si lo pensamos dentro ya de esta estética de mundo de pesadilla que está construyendo el mismo Martin, nos muestra a los personajes también así que son todos diablos y ahí uno llega a pensar realmente qué tan odiables son los personajes en la vida real porque todo esto está pasando entre la cabeza. Uno tiende a dudar si el psiquiatra realmente lo trata constantemente de violar, si el papá lo había violado, si la mamá constantemente le dice que no debería haber nacido y que es demasiado caricaturesco como todos los personajes que no son Martín son odiables a pesar de que Martín es el asesino inhumano y asqueroso de esta entrañable obra. y ahí quizás y ahí quizás también va el paralelismo un poco con Cabeza de la Hora en el sentido de que todo este mundo que oprime aprieta humilla y tiene a nuestro héroe ahí al borde del colapso entonces uno cae en decirse si toda esta violencia bien visceral en realidad algo más metafórico ocurre dentro de la cabeza de Martín habría que preguntarle a alguien que conozca aquello Bueno en primer lugar esta película se podría resumir como una celebración de la vida Martín es una especie de clown del infierno un Beast Buster Keaton del infierno un ser que sin decir nada es capaz de con un gesto hacerlo todo él es capaz de tomar el toro por la asta y vencer las dificultades que le entrega a su vida entonces claramente él tiene todo en contra pero logra sobreponerse entonces aparte de eso él podría ser algo así como el adolescente que todos llegamos dentro o alguna vez o el adolescente que es capaz de destruir los convencionalismos de la vida todo lo que él odia todo lo que lo oprime todo lo que no lo deja hacer esto es una película creativa una celebración de la vida es como el Human Centipede 1 dejar que el demiurgo que hace el Human Centipede logra con todos los problemas de la vida ponerlo a su disposición para su placer es una fantasía es una gran fantasía es una gran película da mucho que pensar oye Hernán pensé que cuando estabais haciendo referencia a la película antigua ibas a nombrar a M yo creo que porque Peter Lorre tiene esos ojos grandes igual que Martin y porque era silencioso también pues también pasaban ahí sus cochinas en la cabeza y volviendo al tema de psicosis creo que tiene arte igual de Norman Bates solo que vemos lo que pasa en su cabeza a diferencia de Norman en psicosis está el problema con la mamá no sé si se acuerdan pero él inventaba estas discusiones también es uno de los rasgos que marcan la personalidad de Martin y aparte hay dos escenas una con un cuchillo y la otra almorzando con la mamá después que le haya volado el cráneo que recuerda también a cómo tenía Norman a la mamá bueno y quería compartir la reflexión frente a una pregunta que ocurre mucho con este tipo de cine o con un cine violento también de hecho a Tarantino hartas veces lo han increpado por eso si una película de violencia genera violencia o una película donde hay una violación induce la violación y yo creo que la película genera esa pregunta partiendo de que cuando se inicia la película ya hace referencia a la primera y uno entiende que este tipo en su devoción por la película que después cachamos que la ve en realidad como casi todos los días tiene un álbum sabemos que es la película en la que le generó la idea de hacer lo mismo claro uno podría decir oye si no existiera esta película este tipo no hubiera hecho lo que hizo pero al final cuando sabemos que esto ocurre en realidad la cabeza de él se transforma en un tipo inocente o sea todos tenemos la cagal adentro de la cabeza y hay una diferencia muy grande al acto es súper interesante porque la película creo que lo plantea y de alguna manera lo resuelve con el final me parecen a mí muy acertados los comentarios de nuestros previos contertulios con la comparación de la película y del protagonista con otros está muy acertado compararlo con psicosis por el drama con la mamá o compararlo con el protagonista de M por los ojos desorbitados o la naturaleza del protagonista y yo quería volver con la comparación con Eraserhead pero en este caso yo creo que el protagonista de Eraserhead es distinto al Martin porque en el caso de Eraserhead a pesar que la estética y se han hecho muchas comparaciones con esta película y la otra venía de una familia disfuncional y todo eso en Eraserhead vemos que el protagonista que también es medio oprimido pero tiene una mina de mierda que grita que puta después lo abandona y se queda ahí solo en la casa con ese feto deforme que puta es una huevada que lo único que hace es meter bulla llorar 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 y bueno lo único que él quiere es paz paz en su vida disfrutar no sé la mina del radiador y deshacerse de ese feto ahí que lo está guayando y no bueno no lo hace porque en parte está bien es el hijo y si no la película se quedaría muy rápido entonces en ese sentido yo creo que es distinto porque Martin es una persona que está oprimida pero él busca venganza darle vuelta a la situación de una manera muy original e inspirado por la película original de Human Centiped y lograrlo no estamos nunca seguros en la película si pasó en su cabeza o no pero lo logra de alguna manera y respecto al comentario sobre si las películas pueden provocar violencia claro la película plantea eso pero yo creo que la verdad no en general una película a lo más puede ser catalizadora o inspiradora de ciertos hechos como han sido muchas películas en el pasado incluso las que nombré las guinea pig de estas películas japonesas que de hecho después de que sucedió cierto acontecimiento les bajaron el tono pero no esas películas a lo más pueden ser un pequeño catalizador de la violencia cuanto mucho de una persona que ya tiene la mente media caga volviendo a la película me gustó mucho esa analogía del personaje de Martin sobreponiéndose a todas sus dificultades pero más que tomar el toro por las astas o sea él literalmente toma el cien pies humano por el culo y se lo viola de una manera pero increíble sería una escena que sería digna de una película tipo Entrañas de una virgen película japonesa de los ochenta muy buena véanla y claro ahí le da duro y parejo a todo el cien pies a todos los hueones estos que le caen mal que lo oprimen entonces esa escena yo creo que también es muy catárquica y muy bonita muy poderosa esas escenas en la bodega todas serían un moderno grabado de Gustave Doré si estuviera vivo seguramente bueno veamos todos los personajes a todos los personajes que Martín pone dentro de este cien pies son gente que Martín si quiere vengar la mamá el psicólogo que se lo viola el juezón que vive en el segundo piso probablemente toda la clientela del estacionamiento que más de alguna vez debe haberle tirado alguna chucha a Martín pero a mí me interesa el personaje el de la mina de la cabeza del cien pies que actuó en la película original ese es un detalle bien sorprendente en este sentido porque por estar en la cabeza es la que sufre menos por así decirlo igual tiene que tener cierta operación quirúrgica de poca sensibilidad pero igual es quizá la que menos sufre pero es un personaje que no está en la vida de Martín que no ha participado en su vida entonces ¿qué significa que pone ahí Martín a la cabeza a esta chica que viene a trabajar supuestamente en una película que haga un tín y toda la cuestión si uno lo quiere ver ya viéndose una volada más metafórica todo el cuerpo y la cola del cien pies está construido por la venganza por este deseo de Martín de cobrar todo lo que el mundo le dé pero la chica ahí estando en en la cabeza del cien pies es que él no solo quiere vengarse del mundo sino que también quiere ser parte de un mundo distinto también quiere como matar al mundo real y reemplazarlo por el mundo de la película entonces ahí hay algo bien extraño que de repente me gustaría ver qué piensan porque la chica que sale de la nada y todo es bien extraño la diferencia entre Norman Bates y Martín es una weá que uno puede ahondar harto Tom Six obviamente no es Hitchcock es un weón brillante maestro que también tenía una obsesión por estos crímenes asesinatos un poco la locura la crianza las bromas que tenía Hitchcock era una weá pero claro pues nunca nosotros vemos en las películas de Hitchcock o por lo menos en Psicosis no vemos las cositas divertidas que pasan en las cabecitas de Norman si lo hubiésemos visto quizá hubiésemos tenido a un Martín a un Martín harto años antes de lo que salió ahora la mamá de Norman Bates también es todo un tema en la cabeza de Norman y también en la cabeza de Martín pero Martín sueña que la mamá lo asesina un poquito más piteado que Norman Bates creo yo ahora si el cine violento genera más violencia yo personalmente creo que no hemos tenido una historia cinematográfica gigante con cine de horror con cine de explotación con cine violento sanguinario gordo en todo lo que queráis y yo creo que no es un catalizador de violencia sino genera más un imaginario acerca de eso y es lo que presenta la película Martín en realidad no es culpable como decía Lucho es inocente el weón se imaginó todo no generó violencia el weón se imagina cosas y puta yo conozco varios casos en la vida real gente que ve harto y consume harto cine de violencia y que piensa algunas cositas medio loquitas dentro de su cabeza pero no las lleva a cabo y no creo que las lleve porque este cine ya es violento pero también es escatológico en realidad es bien cercano mostrar mierda no mierda como caca digamos mierda así como haciendo un paralelo con Saló y ahí me lleva a la otra cuestión más allá del cine de violencia es si lo que vimos es una película o una obra de arte es una obra de arte mostrando mierda es mierda pretendiendo ser arte o es solamente mierda puede ser cualquiera de esas cosas para mí podría ser un poco de arte mostrando mierda no estoy diciendo aunque human sentiment va a ser la gran obra de arte del siglo ni la obra de arte cinematográfica cúlbine pero sí es un hueón que lo pensó que ya vimos por la estética por el guión por el desarrollo de los actores es una hueá bien hecha o sea no es que pescó una cámara y al azar se puso a grabar hueás locas aleatorias yo le encuentro una película redondita en ese sentido como una buena obra de arte cinematográfica y sobre todo esta la segunda que la dota de mayor realismo la uno y la tres no sé si son más locas yo creo que esta quizás es un poco más chocante ver el desarrollo las cosas que pasan porque la otra las veo yo más irreales y eso me hace pensar o por lo menos quiero creer que es una forma de representación de arte mostrando la realidad es una hueá hiperrealista pero de un sueño de un loco de mierda y ahora que el cuerpo y la cola de Martin Senn como la venganza y que este hueón quiere reemplazar el mundo real por el mundo de la película yo creo que todos en algún minuto nos hemos sentado como Martin hueón viendo como nuestra pega pasa al frente de nuestro ojo hueón y hemos imaginado algún mundo paralelo no estoy diciendo que imaginemos hueón que vamos a poner una hilera de hueones comiendo mierda hueón pero yo creo que todos hemos dejado con nuestras mentes se nos vayan en el imaginario de un sueño en este caso más de una pesadilla pero de qué podríamos hacer hueón y el de la cabeza del cien pie donde sale como la primera mina hueón y claro Peña dice que es la que menos sufre y todo y es la actriz de la primera ese menos sufre hueón será un premio hueón anda si tú te portáis bien y eres parte del equipo Martin gana el premio de ser la cabeza del cien pie quizás es como su ídola va a encabezar todo y claro es lo único que no reemplazaría del mundo real es lo que mantendría mantendría la cabecita del cien pie es divertido también como muestra porque hay huevos que tienen sentido o sea digamos sentido te tenés que poner en el contexto de la película si llegaste a ver Human Sentiment 2 y llegaste al peo así como que nunca supiste qué era ya te la perdono pero yo creo que todo el hueón que se sienta y la pone en su pantalla de la tele del computador más o menos sabe para dónde va y sabe a lo que se va a enfrentar por último leí una reseñita y ya sabí si te va a gustar no te va a gustar no veo que mi vieja huevón lea así como una hilera de siete huevones con el culo unido a la boca ah interesante yo creo que el hueón que llega y la ve es porque tiene un interés no sé si de este tipo de cine pero si no de consumir un cine también que es un poco más alternativo un poco más chocante y en ese sentido Tom Sick yo creo que igual intenta pasar un poquito la barrera y poner harta violencia gratuita el huevón dentro de la película ya si está bien que arme el cienpío humano y que le una el culo con la boca y bla 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 pero no sé pues la parte de la guagua en el auto quizás ya está más gratuita ¿cachai? hay partes más divertidas no sé como cuando le inyecta huevón este taxante ¿cachai? hay cosas que igual yo creo que las pone como moradas que representan cierta violencia puta aprovechemos que ya estamos metidos en una hueá loca pongámonos un poco más locas quiero hacer un comentario que Martín al tener todos los elementos de la sociedad de la sociedad que lo oprime ahí haciendo un full sequence nos quiere decir que él los domina al final él prevalece él logra sobreponerse obviamente a sus trancas a todos sus déficits a su enfermedad mental a las trancas de la violación a sus carencias materiales y técnicas y logra hacer un full sequence lo que el doctor Hayter había logrado con muchos años de estudio él lo logra a punto de sudor y lágrimas con puro huevo son solo huevo Martín es valiente y lo logra entonces al violarse a la última que hay en el full sequence quiere decir me lo estoy violando a todos me estoy violando a todas mis trancas me estoy violando a toda la sociedad que me oprime estoy prevaleciendo y obviamente para hacerlo más explícito lo que hace es ponerse un alambre de púa en su pene todos sabemos que está muy acostumbrado al sufrimiento sexual y lo practica con el full sequence eso es en primer lugar en segundo lugar la cabeza que esté en la cabeza quiere decir que es un miembro privilegiado de la sociedad y que es capaz de rebelarse en el primero el japonés se suicida es una rebelión entonces logra escapar en la segunda le retrasa el plato de comida obviamente también es la magomiya el japonés lo trata como perro el Martin también trata como perro a la cabeza le da comida en un plato de perro ella se revela paga las consecuencias y muere muere de gollada los que están en los intermedios mueren con balazos es diferente es una película llena de simbolismo es una película muy completa cabe mencionar también los planos expresionistas o neoxpresionistas en los que se muestra la cabeza que es la mujer que está embarazada la dan por muerte es la única escena en que Martin llora se conmueve por la muerte de la mujer que la quería como cabeza el full sequence esa mujer logra escapar es la única que logra escapar quizás porque está embarazada y tiene un hijo a la cual ella misma lo aplasta a la cabeza ¿qué quiere decir eso? que le aplasta a la cabeza a su hijo y escapa que a lo mejor se arrepiente de lo que le hizo a Martin de como lo trató cuando era el encargado del parking de un miembro arrepentido de la sociedad es la única en las dos películas que logra escapar bien también quiero hablar un poco sobre el acto de fecar que significa que le haga laxante él lo que quiere contemplar es eso ese es el momento clímax de la película el objetivo del geomacentipas también entonces ¿qué hace cuando no tienen digestión? le inyecta laxante laxante que debe ser tomado por vía oral pero obviamente para que haga más rápido se lo inyecta a cada uno de los integrantes entonces él dice yo no tuve oportunidad en mi vida yo estuve siempre oprimido tengo un handicap negativo ¿qué hago? lo voy a hacer por las malas a cualquier costo voy a tener mi human centipede andando y eso es lo que es él tiene su human centipede andando él se venga al sistema él lo hace en su forma en la forma rápida la forma de Martin también quiero hacer una acotación ¿de qué parte del human centipede somos nosotros? porque nosotros al oprimir a otros ciudadanos ciudadanos que no conocemos no nos damos cuenta sin querer probablemente lo que estamos siendo es ser parte de un human centipede de otra persona lo que quiero decir ¿de qué parte del human centipede somos nosotros ahora aparte somos cabeza somos cola somos cuerpo intermedio ¿de qué parte somos nosotros? solo eso hay otra cosa libros enteros bibliotecas enteros han hecho sobre el arte de comer sobre el arte de cocinar pero nada nada ni un libro sobre el arte de cagar bueno quería comentar un par de cosas de las que dijeron esta mujer embarazada cuando ella arranca para mí es como la parte más rara porque igual hay que pensar que en esta ficción que tiene Martin finalmente él la deja arrancar ella muere pero él de alguna forma la estaría resucitando al hacer que ella despierte que logra arrancarse y está esta escena que dentro de toda esta hueá igual la encontré gratuita curiosamente la que aplasta al feto tal vez porque es muy rápido eso comparado con toda la otra escena entonces se ve gratuita algún simbolismo puede haber ahí por qué Martin la salva a ella pero no así a su guagua es como que la guagua a lo mejor le impidió cumplir su sueño de armar su mascota como él se imaginaba que aparezca esta actriz también de la 1 yo lo veo más como un juego también de conectar las películas es irrisorio que la actriz haya cedido pensando que era una película de Tarantino a pesar de que todo esto que puede parecer ridículo tiene sentido después cuando entendemos que esto en realidad es la historia que le da sentido en la cabeza a Martin que bonito sería tener a alguien que sobrevive ahí dejarla puesta en mi creación entonces creo que más va por ahí la conexión y respecto a la pregunta que hace Eduardo sobre qué parte estamos nosotros en esta cadena yo creo que ahí la la analogía yo creo que más tiene que ver con esta cadena industrial o social de que claro al final nosotros estamos igual siempre comiendo la mierda de otros estamos recibiendo las sobras de alguna forma entonces creo que la mayoría estamos ahí en la mitad volviendo al tema de la actriz entonces que varios comentaron a Mina que decide a Martin ponerle a la cabeza de cien pies yo creo que la razón es porque bueno el Martin es un artesano puede ser del infierno o quizás de un mundo de fantasía y bueno tiene que rematar su obra maestra de una manera bonita y esto es usando a la actriz que apareció en su película favorita como cabeza de tal magna obra de hecho notar que en la película él trata de contactarse con los otros actores pero se lo cagan eso también es un detalle que se muestra lo otro es que la mina esta al final de cuenta es la que la pasa peor porque primero que todo Martin le corta la lengua a sangre fría segundo al final cuando mata a todos claro mata a algunos degollados y otros les pega un balazo pero todos mueren casi instantáneamente excepto la mina esta que si uno se da cuenta al final queda agonizando y desangrándose es la única que queda viva no cuento a la embarazada que se escapó lo otro es que Martin a mí me parece un personaje con un enorme corazón y como sabemos esto porque hay una escena en que la única persona el único ser humano que Martin trata con cariño que no le hace daño y no lo hace participar del cien pies ni lo mata ni nada es un bebé que aparece en una escena que es un niñito negro que Martin lo toma y juega con él se ríe y lo deja ahí ahora bueno no es buena idea dejarlo ahí pero eso también juega otro papel importante y es que al final de la película podemos escuchar al bebé llorando eso quiere decir que a lo mejor después de esa escena simbólica en que a Martin le meten por el culo el cien pies y básicamente se crea una simbiosis Martin-Scolopendra dado que la película ya es suficientemente irreal a lo mejor después de eso se puso el uniforme dejó a todos los muertos ahí y se fue a trabajar no más y la película realmente sucedió no es que sucedió en su mente y por eso escuchamos al bebé este llorar desde el estacionamiento en la última escena lo otro del comentario de Eduardo él comenta que no conoce ningún libro sobre cagar o sobre mierda no conozco mucho la literatura pero lo que sí le puedo recomendar otras películas donde la mierda juega un papel fundamental un papel casi central en algunas escenas no es solo estético sino que hay coprofagia pura y dura y esta película es que les recomendaré las más conocidas son por ejemplo Saló en Saló comer caca juega un papel esencial en casi la mitad de la película el otro es Pink Flamingos donde hay un gran finale con la caca de perro que se come divine y una película que se llama Svinet o Big Fucking Movie también se conoce una película belga hay una larga escena también donde la mierda juega ese rol central y otra que tiene una escena final muy muy similar muy análoga a la de Pink Flamingos ligeramente más elegante pero el fin es el mismo es una película que se llama Life is Cheap but toilet paper is expensive que es una película de un director americano hongkones véanlas y disfruten todas esas películas si les gustó el cien pies humano no son tan violentas pero tienen eso yo me quería agarrar del simbolismo que les dan ustedes a la cabeza del cien pie el Eduardo dice que la cabeza es la parte más humillada del cien pie Mauricio dice que también es la parte más humillada o que probablemente la pasa peor pero a la vez Lucho también dice que nosotros deberíamos estar como al medio del cien pie porque nosotros estamos recibiendo las sobras nosotros somos los que estamos constantemente comiendo mierda entonces si me voy con lo que dice Lucho ser la cabeza es un premio soy el único weón que no está comiendo mierda de todo esto esos diferentes puntos de vista dan para analizar ahora ¿da para analizar? ¿ustedes creen que el director nos llenó de simbolismo en la película o el weón está proponiéndonos un juego weón de exposición de situaciones weón macabras asquerosas e inverosímiles que pasan en la cabeza de este weón enfermo ya obviamente uno tiene que tomar esta weón como una obra de arte entonces tiene que haber cierto simbolismo pero a mí no me queda claro que el director lo haya hecho tan a propósito o lo haya hecho tan pensado tiendo a creer que este weón es un weón cagado a la cabeza nomás que le gusta agarrarnos para el weón un buen rato y un buen rato bien largo si se fijan acerca de qué parte de si en pie estamos y si nosotros estamos realmente comiendo la sobra o la mierda de los demás igual hay una película contemporánea que se vio en Netflix hace poco que postula esto que el hoyo obviamente muy diferente a esta yo creo que es mucho menos explícita y un poco más digerible para un público más masivo y en ese caso también está mostrando que nosotros somos parte de una cadena y que a veces nos toca estar arriba comiendo rico o más al final comiendo mierda quizás sobre todo este human sentipet 2 o toda la historia o toda la trama de esta trilogía quería dar a conocer eso yo creo que no yo creo que Tom Six nos está agarrando para el huevo nomás y recordemos también que Eduardo nos está pidiendo literatura acerca de mierda yo creo que literatura de mierda tenemos montones lo que él está pidiendo es literatura acerca del acto de cagar del acto de defecar ese acto diario de liberación que tiene cada uno en realidad pocas cosas se han escrito sobre eso y todo al final se va para los extremos ya de análisis de mierda o de coprofagia o cosas así no creo que sea un poema al arte de cagar como dice Eduardo yo creo que aún sigue faltando una obra de arte que nos muestre ese acto de una manera más poética o más analítica ahora decir que Martin es bueno no sé yo yo no sé si sea bueno porque no mata al pequeño negro que sale al principio eso es la anomalía o sea ya puta no podí jugar porque no mató a uno bueno es bueno digamos es no tan malo o digamos todos los demás hueones eran hueones adultos y que de cierta manera tenían no sé sus pecadillos alguna historia con él o lo trataron como la mierda y este este niño no pudo entonces no lo quiso castigar y las últimas dos cosas una yo creo que es una buena película técnicamente es buena tiene una buena estética tiene un gran acierto en la elección del color vi unos pedazos del color y la cuestión realmente no funciona en la escuña creo que gana mucho la posición de la cámara siempre la encuentro bien acertada muy muy acertada y los aspectos especiales a pesar de que no son no son de Lucasfilm pero son bien correctos la actuación es sobresaliente el hueón que actúa de Martin es un muy buen actor quizás lo otro está un poco más abajo pero este hueón la cagó el desarrollo de ese personaje y de manera silente es muy buena es bastante creíble yo creo que un personaje totalmente recordable y un actor que quizás tiene el papel de su vida ahí la trama no es deficiente a pesar de que no es muy digna de profundizar en cosas como vimos es digna de un cierto análisis los otros personajes dejamos de hablar un poco pero este psiquiatra que en realidad es como una perrovia de un psiquiatra igual degenerado más cagado en la cabeza que el mismo o una madre que es culpable y mal a la vez y todo el desarrollo que se da en torno a Martin nos permitió aquí en esta charla ver que este victimario también lo podemos ver como una víctima y en la misma película claro al mostrarnos no solamente Martin actuando en la bodega sino también con todos los demás personajes de cierta manera nos intenta poner de su lado con estas historias paralelas no sé si es un canto a la vida yo no creo que sea un canto a la vida como se postuló acá tampoco creo que sea una película de venganza yo la veo más como un pupurrí de anécdota o de sketch bien hilado y que funcionan bastante bien y para los que les agrada un poco este cine de choque este cine perturbador lo va a dejar satisfecho porque es una buena película en esa línea está bien hecha y bien pensada obviamente al que no le gusta este cine de perturbador o de choque un puta no la vea no se la recomiendo no es la gran obra que hay que conocer acerca de este cine si es que uno no se tiene cerca de cinefilia o quiere profundizar un poco más en ese sentido es prescindible a ese público es una película imprescindible para alguien que tiene un cable un poco pelado pero para el resto de la gente que tiene un límite acerca del cine de violencia o del cine de perturbación no se la recomendaría probablemente quizás si se quedan con películas igual interesantes como Faro como La Casa de Jack de Lance von Trier ese puede ser su punto límite quizás no dé el paso más allá no está a la altura de un cine de culto como no sé como podría ser la misma de Razerhead que se habló aquí o como Saló que también se mostró como algunas de Gaspar Noé que también son bien recordadas pero sí es una película sobresaliente en ese sentido si tuviéramos que ponerle una nota se acerca más a un 8 7,5 o 8 para seguir con el cierre de idea entonces quizás esto no se lo imagina solamente el Martin en la cabeza sino que en realidad vino fue mató al 100 pies fallido y volvió a su puestito trabajo claro ahí había que analizarlo en base a que sentarse con un 100 pies metido en el colon probablemente no sea la mejor de la experiencia o al menos me parece bastante dudoso de que te sentaba ahí con un 100 pies en el intestino subiendo por enésima vez el 100 pie humano original ahora cuando hablan acerca de si Tom Six trata de alguna analogía o simplemente no está agarrando para el hueveo yo también creo que en realidad está solamente agarrando para el hueveo pero hay algo que se repite mucho y es bien interesante en todas las 100 pie humanas y es que siempre se determina muriendo el 100 pie o sea que el 100 pie no funciona esta lógica de que tú te comas la caca del otro para producir la caca del siguiente entonces igual eso es notable porque quizá sin querer Tom Six hace una analogía muy buena de lo que se está viendo hoy en día de que todo el mundo se cae a pedazos porque es un poco insostenible en el tiempo esto de ir sobreviviendo a través de las heces ajenas así que yo diría que quizá no tiene la caca esa estética como esa película que nombran ahí del hoyo pero sí quizá tiene como esos juegos como estos cuentos de Edogabo Rampo un autor de cuentos japoneses que le gustaba también meter un poco esta parte como media pervertida en todas sus historias de terror y con ciertas ideas sociales también entre medio como la mayoría de los cuentos entonces yo diría que de repente quizá se le dé a dar la vuelta en la cabeza a Tom Six de que oye sí no vivimos una mierda esta es la cuestión bueno yo como mierda y después doy mierda entonces alguien tiene que recibir esa mierda le hagamos una película de esto y con respecto si habría que darle una escala también a la película yo también la dejaría como decía el tan quizá como un 6 una cosa así en el sentido que tampoco no sobresale tanto tampoco en efectos especiales o sea los efectos son buenos pero no son cosas que van a marcar época no es un reanimator o un bad taste pero si son efectos entretenidos y la recomiendo solo con sentido lúdico si no quiero no puede sacarle comentario social a lo que sea la verdad y probablemente siempre uno va a pillar un libro sobre un comentario social de cualquier estupidez siendo que alguien quiso realizar algo como estupidez pero siempre un artista realiza algo por una razón o se le enciende la llama para realizar ese algo así que es verdad que uno puede sacar ciertas cosas si quieren verla yo diría que la recomiendo más que nada por que la pasen bien la van a pasar bien va a ser una experiencia entretenida ver a todo ese mundo de pesadilla y sobre todo a nuestro héroe Martin tratar de realizar esta tarea sisyfiana de construir un cimpias voy a defender mis dos puntos naturalmente un punto que voy a defender es que a pesar de lo que dice Matías yo creo que la película perfectamente uno podría interpretarla como que no ocurrió dentro de la cabeza de Martin sino que todo ocurrió de verdad especialmente por el guiño que nos dan al final con el llanto del negrito y porque como dice él sí bueno si tiene la escolopendra en el culo está medio complicado ir y sentarse pero tú viste que no tenía un cojín o sea como sabes una película tan irreal donde el tipo básicamente mantiene a la gente viva por varios días sin comer sin nada en el garage ese apunta de pegarle con el fierro en la cabeza y no se le mueren bueno en el universo de la película podría ser perfectamente valio que después que tenía la escolopendra en el culo simplemente puso un cojín se sentó y vio la película de nuevo para disfrutar se puso su ropa de guardia y listo la vida continúa como siempre y mi otro punto también lo mantengo que Martin en el fondo él lo hace por venganza y un poco por obsesión pero yo creo que venganza sobre todo y en el fondo es una buena persona porque no mata al negrito incluso juega con él es una persona feliz el negrito es un ser ahí un bebé no le ha causado ningún mal a Martin él no tiene por qué odiarlo ni querer hacer ninguna maldad con él y se ve perfectamente en esa escena ahora si lo hubiera agarrado al negrito y lo hubiera puesto en el human sentido hubiera sido la caga o sea eso sí hubiera sido la caga pero creo que Tom Six no llegó a ese extremo una idea para el futuro y lo otro es que claro sí bueno puede que el director Tom Six no haya hecho la película con dobles intenciones aquí se ha hecho un análisis posiblemente mucho más en profundidad que en algunos puntos que lo que él podría haber pensado pero bueno como siempre es divertido analizar las películas así al director quizás no haya tenido esa intención o ninguna en particular hay varios directores creo que no me acuerdo si era Lynch o otro que decía que no le gustaba mucho hablar de sus películas como de las ideas que habían detrás porque encontraba que los análisis que les hacían muchas veces eran más interesantes que cualquier idea que él hubiese tenido cuando hizo la película pero pues sí que finalmente yo diría bueno la película es bastante bastante buena es bastante interesante es bastante entretenida a mí no me aburre se la recomendaría a todos yo le daría 8.7 escolopendras sobre 10 y sobre todo la recomiendo pero cualquier persona que disfruta del cine como un arte va a disfrutar de esta película pensarla como un slasher o como una película de asesinos yo diría piénsenla como un bonito fresco de personajes absolutamente despreciable pero vemos este bonito collage de esos bajos fondos de Londres que se presentan frente a nuestros ojos y no hay luz solar en ningún momento o sea la película transcurre 100% bajo tierra o sea en el estacionamiento en la bodega entonces todo está ocurriendo en ese underground que uno no ve que la gente que está arriba en la ciudad no ve entonces esta película es una ventanita como la idea de Blue Velvet entonces en ese sentido sí lo recomiendo fuertemente probablemente con respecto a la gran enigma sucedió o no sucedió en la cabeza de Martin yo creo que según el llanto del bebé sí sucedió sucedió y Martin envolvió a lo que le gusta hacer que bueno es una persona simple con gusto simple es cuidar un car parking en Londres y el niño ahí muriéndose de hambre no importa porque ahí está el buenazo de Martin listo para hacer otro full sequence bueno y ya para cerrar esta conversación que creo que ha sido bastante fructífera e imaginativa solo precisar o comentar algunas impresiones muy personales respecto a los temas que ya hemos discutido bueno primero concuerdo que en realidad quien chucha sabe lo que Tom Six tenía en la cabeza si pensó o no las cosas igual yo creo que un director en general cuando es dueño de su obra sobre todo piensa muchas cosas y conversa muchas cosas entonces claro él puede estar consciente de las alegorías que existen pero en general siento que hay algo siempre bien visceral en crear creo que también él toma esta película y toda la trilogía como un divertimento también la capacidad de poder hacer esta película y además sabiendo ya después de la primera que generó cierto impacto poder darse chipe libre cierto en esta fantasía y eso yo creo que se nota harto en la tercera película que ya se lo toma con humor en realidad él se está casi burlando de sí mismo y de su idea y de sus fanáticos también en lo que me parece bastante elogiable de que no se tome tan en serio y que se relaje digamos y vuelvo a destacar que sus películas son todas distintas creo que también la más interesante es la segunda aunque respeto bastante la primera y bueno la tercera ya se chacrea un poco los gringos siempre chacrean estas cosas pero él tiene harta capacidad de moverse en distintas formas la tercera es una comedia entonces creo que en ese sentido me cae bien Tom Six debo decirlo bueno quería extenderme un poco también en por qué yo creo que la película ocurre en la cabeza de Martin que fue la primera impresión que me dio apenas terminó y es porque los últimos planos de la película son iguales a los primeros planos de la película antes de cometer el crimen es como que hubiera retrocedido la película entonces por eso está esa impresión que me dio al tiro de ah en realidad todo esto le pasó por su cabeza lo que no quiere decir que eso no vaya a ocurrir puede haberse incentivado en ese rato la única diferencia sería ese llanto del niño lo que quiere decir también que todavía no ha llegado a esa parte y puede haber sido que ese llanto nomás fue el que le generó un poco la idea la historia y también es porque sigo creyendo de que Tom Six está diciendo que en verdad lo que pasa en la cabeza de alguien que ve la película no es lo mismo que la acción entonces es como que le da una especie de perdón a los espectadores algo así lo veo yo pero también comprendo que es un final en ese sentido abierto podríamos discutir discutir y en realidad es la impresión de cada uno es abierto bueno y la última reflexión que quería hacer en torno a la película y a esta conversación es que hace rato que pienso que el cine o las películas son los sueños de la humanidad que bueno no es una idea mía si vinieran a los extraterrestres seguramente podrían comprendernos solo viendo las películas que hay porque claro ahí están nuestros miedos nuestros deseos nuestros traumas nuestros sueños bueno por eso existe tanta variedad de películas porno contemplativa filosófica o lo que acabamos de ver entonces quiero decir que a pesar de que este tipo de películas a muchos les puede generar incluso repulsión a mí me genera cierta emoción que existan este tipo de películas creo que complementa también esta idea de humanidad no creo que haya que esconder eso tampoco así que también agradecerles por haber sugerido esta película de verdad creo que fue bastante interesante y creo que de cualquier película si una estruja saca jugo así que gracias por su tiempo también su entusiasmo para conversar por aceptar también estar en estos podcast y espero que podamos repetir esta experiencia con otra película más adelante así que los dejo desde ya invitados para mí fue bastante grato conversar me reía harto además gracias a ti lucho por la invitación y por dejar abierta una futura invitación para participar de nuevo en el programa en esta versión especial que vieron más gente con más puntos de vista igual fue interesante igual yo encuentro me divertía harto la dinámica se vio buena así que gracias lucho y como sabís siempre nosotros estamos atentos a tus proyectos y ahí dispuestos también a participar y cuando nos queráis incluir solo dinos hola gracias por la invitación también disfruté bastante ver la película comentar la película pensar la película proyectarme en la película cosa que todos hacemos nos proyectamos los personajes de la película tratar de identificarnos con martín es una gran película una película divertida una película de bonista es una película en que el personaje rompe sus tabúes todas sus trancas y logra ser quien quiere ser una película de superación casi 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 una película para que la vea una señorita que está deprimida y pueda ser feliz ver que la vida tiene un sol ver las palomitas no sé cómo decirlo bueno muchas gracias por todo bueno muchas gracias nuevamente a Lucho por la invitación participar en este podcast lo disfruté mucho muy divertido muy entretenido también escuchar las opiniones de todos los hablantes acá dos cosas me alegra que al menos una persona haya apoyado mi teoría de que la película ocurrió a pesar que me tiró un poco a partir a martín diciendo que dejó al negro muriéndose de hambre pero bueno yo dije que martín era buena persona pero tampoco dije que era la madre Teresa de Calcuta así que está bien como palabra de cierre yo diría para mí excelente y sí recomendada a todos todos los oyentes yo creo que toda la gente que oye este podcast va a disfrutar de la película feliz de participar de cualquier otro podcast acá desde la distancia chao chao para cerrar muchas gracias a Lucho por la invitación ha sido una serie de momentos muy agradables de conversar sobre esta película conversar sobre la trama conversar sobre por qué se hace sobre qué se puede sacar de la película ha sido bien entretenido porque como pueden ver no solamente hay que acercarse a Fellini o a Osu para dar una serie de elucubraciones acerca de una película sino que en realidad uno siempre puede sacar elucubraciones y algunas veces bien divertidas como las que han salido acá con obras maestras como esta entonces esta es una una de esas películas que estimula la imaginación y estimula la visualidad totalmente rebuenda y bueno yo voy a seguir dudando del precepto que dijo Mauricio acerca de todavía ocurrió realmente yo quiero pensar que solo ocurrió en la cabeza de Martín por un momento pero eso no lo hace menos entretenido y querible a nuestro héroe gracias por todo Lucho y gracias por todo Chiquillos bueno ya finalizando les recuerdo que este podcast que se llama Visto es sobre conversación de películas y está hecho con audios de Whatsapp y lo pueden encontrar en el Jardín del Pulpo alojado en sus distintas cuentas visiten nuestra web y otros capítulos pueden pillarlos en Youtube en Spotify en Evox y ahora en la radio virtual Salsanama.cl eso que estén bien cuidado con los psicópatas y vean películas chau a centipede can be considered a phallic symbol centipedes are very aggressive creatures Ian please their bite can be very painful ahhh ahhh